buenas tardes buenos días o noches depende de un momento que estén en tu vídeo bien en el vídeo de hoy tenia ganas de comentar o en este caso si reaccionar un poquito a uno de los vídeos que youtube quiere que veamos básicamente que son los vídeos de el creator studio que es la página oficial de youtube donde hablan los que daros nos enseñan en teoría te enseñan a enseñar a los creadores a conocer el contenido este tipo de cosas bien y hoy me encontré con esto con este vídeo que se llama los creadores nos cuentan cómo superaron estos tiempos difíciles en cuanto a tu camino conmigo bien y bueno vamos a ver vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que youtube quiere que hagamos los creadores bien esto por esto particularmente son vídeos que aparecen en mi caso en el estudio bien en youtube estudio bien cuando entras a la página principal de mi caso cuando entro a youtube estudio que es donde administrar los 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 vídeos y los donde hemos centralizado todo lo que sería parte de vídeos cuando sea contenido comentario este tipo de cosas así que vamos vamos a ir viendo vamos a ir viendo el contenido el contenido está en inglés y yo le puse sus títulos porque de hecho tiene sus títulos en varios idiomas bien así que bueno vamos a ver voy a tratar de bueno perdón voy a tratar de para comentarles que no conozco ninguno de los tres creadores ninguno de los tres colores tampoco soy importante una persona que sabe mucho contenido en inglés por lo menos particularmente no subió no creadores de habla inglesa bien lo que se suele encontrar muchas veces es vídeos puntuales en inglés pero no suelo seguir canales completos así que no sé si son conocidos o no disculpen mi ignorancia sé que mucha gente que ve bien contenido mine únicamente contenido en español así que seguramente mucha estaría más o menos como yo no sé si no es conocido so before we get into like everything that's happened in 2020 i'm really curious how are you doing before the pandemic i think that's a little triggering to talk about right now yo estoy viendo particularmente que es un contenido en teoría o sea lo que estoy viendo es que es un contenido muy family friendly no o sea buscaron a tres personas que o sea el chiste que acaba a ser particularmente a mí no me hizo mucha gracia tampoco a ver si puedo poner más acá me parece ante algo me parece un tema algo dedicado en estos momentos y para eso ellos es un chiste no o sea es como un contenido muy naif muy 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 inocente supongo yo que es el tipo de perfil que yo busco no el tipo de perfil de de creador que yo buscan básicamente no para mostrarte no es común que es todo contenido como muy family friendly bueno eso es lo primero primero que voy a hacer un chiste este es ya el primer chiste que a ellos les haya resultado gracioso bueno empecemos un comentario rápido elegieron a tres tres creadores básicamente bonitos digamos de esta forma no hay que negarlo el muchacho es muy bonito muy pintón está muy bien muy bien producido lo mismo con la señora de color que ahora hay que decirle así y la señorita color bien porque hay una señora más mayor bien que es debe tener sus 40 50 años ya después hay una aburicita también una señorita de unos 25 o 30 años más o menos o sea no es un adolescente pero tampoco es una persona mayor bien es una persona adulta digamos esta forma y las tres en este caso los tres son personas bonitas bien objetivamente podemos decir que son bonitas por en cuanto a que están bien maquillados en este caso están están producidos están prolijos básicamente y son bonitas en este caso creo que lo que más estaca de la de la morenita que de la de la chica chica de color chica de color chica de color son sus ojos tiene los ojos como unos ojos como grises bien es bastante llamativa y y el y el color de pelo también pero igualmente no llega a ser algo estrafalario ni mucho menos es algo como muy Entonces, ya vamos viendo el perfil de personajes o personalidades de creadores que quieren, más o menos el perfil de creadores que ellos pretenden que seamos nosotros, ¿no? Bueno, en este caso la señora también, la señora tiene sus rastas, su peinado afro, básicamente, sus lentes, y es una señora bonita, no deja de ser bonita, estamos hablando de que es un poquito cachetona y cosas, pero no deja de ser bonita igualmente, en el mismo modo. Entonces, es cierto, en cierta forma, en ese caso, en cierta forma, les doy la razón, y es que muchas veces a los creadores lo primero que tenemos que mostrar es el aspecto, ¿bien? A mí, mucha gente me ha dicho que soy muy desaliñado o que me he visto mal o cosas por el estilo. Y quizá yo sé que si yo fuera un poquito más prolijo con mi aspecto, cuidar un poquito más mi aspecto personal al momento de, o sea, apareciera como más prolijo en mis videos, seguramente llegaría más cantidad de gente, ¿no? Pero en este caso, ese tipo de cosas, ellos ya lo tienen incorporado, ellos son personas que ya se ven, de por sí se ven bonitas, se ven bien, lucen prolijas, vienen incluso con rastas, que bueno, la rasta es un algo complicado de mantener, pero bueno, llevamos un proceso de mantenimiento y todo, pero bueno, vamos. Bueno, estoy comentando las cosas que voy viendo para arriba, ¿no? Pero están hablando de terapia de pareja y cosas por el estilo, están hablando de su vida personal, también particularmente este tipo de cosas de su vida personal no me interesan tampoco, pero bueno, es aparentemente lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Que son personas, o que son seres humanos, que tienen problemas y que aún así, teniendo problemas, afrontan las cosas, es como la típica moralina de esta progresista, de que son gente luchadora y que le va todo bien y no sé, es como, eso a mí me rechina un poco. Una de las cosas que me dijeron fue que tu mente es tan rápido y no está presente aquí, y yo tenía que ser broken down un poco a lo que tenía que saber lo que tenía que hacer y lo que me debía hacer y lo que me debía hacer para mí. Para mí, me sentía mucho de la vez que yo era siempre behind. I move a mi own pace a lot, y así me sentía que el mundo era muy rápido, todo el tiempo, siempre me sentía que... Esto particularmente lo que me pasa es que estoy viendo un show de... Me siento como que estoy viendo un show de talentos, ¿no? Un show de talentos, los que pasa la televisión, los que para convencerte de qué tan talentosa es la persona, te cuentan la historia, su vida, de qué tan mal lo pasaron. Entonces, como la pasaron muy mal, es como que te buscan atacar esa parte de la vena como... atacarte al corazoncito apelar a tus emociones y entonces de esa forma después ya cuando ves al artista ni siquiera al artista cuando ves a la persona actuando, ya estás condicionado o sea, ya te sentís un poco condicionado por decir, mira, pobrecito este hombre pasó todo esto entonces cuando ves lo que hace ya estás condicionado por todo lo que te contó antes entonces vas a ser un poquito condescendiente con la persona no lo vas a jugar de la misma forma lo vas a contar conciente o condescendencia ¿bien? porque es una persona que sufrió mucho y esto mismo es lo que me está pasando con este video, que están apelando a eso me están apelando a esa parte a la parte de intentar hacerme ver que como son personas que la han pasado muy mal o en este caso que una persona una de ellas estaba estaba separando o estaba en terapia pareja y así tengo que empatizar con ellos ¿bien? ¿bien? y no tengo que tomar de hacerle como que no tengo que hacerle tanto caso al contenido que suben sino que más bien a sus experiencias personales es como, ya les digo es como a mí esto es algo que particularmente no me gusta mucho como, oh, necesito upload más necesito hacer más necesito hacer esto necesito hacer eso necesito hacer eso estaba en el lanzamiento que estaba todo sobre viajar a otros lugares y así que como se me estaba desfasando el audio con respecto a la imagen ¿bien? y supongo que es por la forma en la que lo conecté así que de momento lo voy a hacer es que básicamente como está subtitulado básicamente vamos a dejarlo con el subtitulo y punto subimos contenidos hacer otras cosas esto y esto y esto todo el tiempo sentía que el mundo avanzaba demasiado rápido pensaba que debía subir más contenido hacer más cosas hacer esto y esto otro estabas a punto de emprender un negocio que consistía en viajar a otros lugares fue una pésima idea todo lo que había planeado desapareció debía cambiar debí cambiar completamente los planes que tenía para este año cambió el video cambió el tipo de video que solías hacer que solían hacer debí cambiar bastante mi contenido sobre todo porque tuve tiempo para volver a decidir lo que quería hacer en vez de hacer solo lo que los demás hacían seguir las tendencias empecé a subir mucho más contenido sobre plantas de interior no porque supiera que sobre todo tengo muchas plantas y esto comenzó a cuidar ¿qué modo puedo hacer sobre esto? ok bien esto particularmente dentro de todo me gustó porque que desde un creator studio le estén diciendo que no sigas las tendencias es un poco raro en sí mismo porque realmente es con la forma de llegar a más gente es muchas veces es cuando hay ciertos temas que están que son candentes básicamente ¿no? si en mi caso por ejemplo los temas de videojuegos si hay un videojuego que todo el mundo juega y si tú hablas de ese videojuego seguramente vas a tener un poquito de visitas yo no suelo a ese tipo de cosas porque porque mi contenido va por otro lado ¿no? pero yo sé que muchas veces pasa eso que hay cuando un tema es tendencia muchos creadores hablan de ese mismo tema ¿bien? y que desde youtube desde el propio youtube que estén diciendo que no sigan las tendencias o estén recomendando a personas que no que no intentan seguir las tendencias sino que intentan adquirir su propio contenido en base a lo que ellos quieren básicamente esto particular es un punto que en este caso se los doy como pálido como bueno en este caso me gusta mucho este punto vamos a ver este nuevo las personas se pueden a mí para entretenerse para encontrar una suerte de escape y tener una amiga a la que las acompaña con quien puedan compartir porque están solas me centré mucho en ese aspecto también en este caso también le doy mucha razón porque hay mucha gente que mira cierto contenido que no necesariamente es de política o no necesariamente es de la vida de lo que está la situación actual de cosas por el estilo y muchas veces lo miran por simplemente para extraerse y eso está bueno yo no suelo hacer eso en mi caso particularmente yo miro mucho contenido político miro mucho contenido de 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 hardware mucho contenido de lo que a mí me interesa y prácticamente no miro contenido para extraerme básicamente no sé si está bien o está mal bien porque muchas veces de hecho me termino pero bueno digamos de otra forma es como un poquito desde el punto de vista de espectador bien estoy mirando un poquito desde el punto de vista de espectador y está bueno que ellos sean conscientes de que ellos son una fuente de entretenimiento bien porque muchas veces hay muchos creadores que te dicen no fíjate que nosotros estamos acá para educar que también mismo tu estudio te ponen eso de que tenés que mirar el contenido para educarte y ese tipo de cosas no está bien a veces está bien está bueno que haya contenido cierto contenido que sea para entretenimiento puro entretenimiento ¿no? para eso está la variedad lo más cálido de atractivos posible para ellas en este punto de cierta forma las personas no necesitamos más que nunca ya que estamos encerradas y necesitamos algo para detenerse así que desde el inicio intenté crear una gran cantidad de contenido todo para que para que la gente necesita pero luego hubo un momento en el que pensé que también necesitaba crear para mantenerme estable así que tuve que revelar el tiempo el tipo de contenido que iba a crear para que fuera algo que me hiciera feliz a mí también hace poco hice un video de meditación con la idea de crear contenido para alguien que viene llegando de una protesta y necesita relajarse y darse el estrés de encima intenté descubrir lo que o sea que igualmente de cierta forma de media forma media escondida te están metiendo igualmente la protesta el contenido político porque hice videos de relajación para gente que venía de las protestas cuando básicamente podría haber dicho que hice contenido de relajación para personas que vienen de su trabajo o para personas que estuvieron atrasadas durante el día pero no como ella es negra se supone que el contenido que hace es para otras personas de color otros negros otras personas perdón no quería ponerlo pero lo dije bueno ya está ya cagué ya fui y entonces es como que la gente va a ir a las protestas o cosas por estilo entonces no sé esto parece la pequeñez pero es así muchas veces la forma en que decís las cosas importa porque yo decís hice el video de relajación para gente que está estresada por su día por su día por lo que le pasó en el día y no haces una referencia que es lo que pasó se puede entender de una forma pero ahora si tú directamente me decís que haces el video de relajación para gente que viene a las protestas bien o la gente que vino de protestar como ella dijo es como que ya me estás dando a entender cierto o sea ya me estás me estás haciendo muy específica acerca de por qué creaste ese tipo de contenido y pensando en qué cosa creaste ese tipo de contenido ¿se entiende? las formas muchas veces dicen más que la propia palabra ¿bien? el ciber anzuelo positivo mentalmente me gusta llamarlo el ciber anzuelo positivo algo que las personas piensen que estoy a punto de contar algo serio y acá ya entramos un poquito un poquito algo raro que es que él es consciente en este caso de que al principio de sus videos le ponen una especie de gancho ¿bien? que la gente piensa que va a hablar de su vida personal y o sea que él es consciente de que la gente busca eso que la gente busca saber un poco más o sea o este caso chumerío básicamente el chumerío básico la nota rosa de su vida personal ¿no? que él se va a poner a contar de algo personal y él les hace creer o les hace durante los 30 segundos del video les hace creer que va a hablar de eso y después termina hablando de otra cosa ¿bien? es una estrategia en este caso es un click es un tipo de estrategia no sé qué tan licita es ¿bien? no sé qué tan a ver licita es está permitida no sé qué tan moralmente que tan bien estaría vista por mucha gente pero bueno a mí particularmente no me molesta ¿bien? 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 bueno vamos a ver si lo puedo acelerar el detalle es que si lo aceleró no voy a poder leer muy bien tampoco los comentarios ¿no? no los 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 subtítulos pero vamos a ver es que me desaparecen los subtítulos directamente si lo acelero hay días en los que alguien fallece de protestas en algún lugar no 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 agine bien qué Gracias. O sea que en cierta forma Ahí lo que comentó es que Como que Una comentó que Ella trata de hallarse un poco de la realidad La señora Esta Y el otro es como que Trata de explicar eso Es como que Dos de ellos Es como que intentan meterse en una burbuja Como que se aislan del mundo Y nada lo que pasa le afecta Incluso una de ellas dijo que directamente Se sentía mal Y que había días que se sentía muy mal Y que no podía levantarse la camión Y el otro Dijo que sí Que prefería muchas veces hablar ese tipo de cosas Hablar O comentarlo en los videos Entonces es como que Dos de ellos se metieron O una de ellas por lo menos se mete una burbuja Y el otro intenta hacer algo Por lo menos Desde sus videos O desde lo que puede Intenta hacer algo Eso es un poco raro En este sentido Porque Son ideas dispares Y por lo general YouTube trata de No darte Después de mucho tiempo De ver videos De Creator Studio Es como que Todos intentan Ir por el mismo lado Bien Es como que Ellos eligen a los creadores Que van a hablar De lo que ellos quieren De la forma que ellos quieren Y que hayan puesto Dos personas Disidentes De esta forma Con respecto a una temática Política Porque lo que estaban hablando Particularmente De la política En este caso O de la vida Cotidiana Y en este caso Del clima Incluso Me parece un poco raro Pero bueno De última Lo entiendo Al chico Este muchacho Lo entiendo Porque Está bien En ese sentido Está bien Que No sé realmente No 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 conozco Su forma de pensamiento Como es que enfoca La temática La temática De la política Si la enfoca De un puesto de vista No sé Neutral O si es Él es Un poco más No sé Que eres como Más Con un pensamiento De derecha O de izquierda No sé realmente Si te puedo usar Pero bueno Está bueno el hecho De que me digas Bueno Que él por lo menos Intenta hacer algo Desde el punto de vista De la política Intenta hacer algo Bien Bien o sea que acá están rectificando los tres que básicamente los tres tienen su celular con las notificaciones apagadas y tienen como están como desconectados totalmente, están como aislados totalmente de lo que pasa alrededor, bien no sé no es algo que particularmente me encante pero bueno vamos a seguir viendo y ahí ya directamente ella tiró la puñalada final que comentó que la prima le manda tipo cosas de tipo de horrores que le llaman horrores y él no puede responderlo o sea como que directamente ignora el resto ignora las noticias ignora lo que está pasando en el mundo es como que le da lo mismo no es como que se aísla se mete una burbuja y le mete en su propia burbuja y ya está no vemos nada esto particularmente no es algo que me encanta tampoco porque tenemos que a ver no sé no puedo seguir es muy largo el video así que vamos a vamos a venir para este lado y vamos a hacer la tensión no sé como que esto de acá particularmente esta última parte es como que me chocó un poco ya me chocó bastante de hecho me molestó bastante ¿no? que me digas que que no que directamente no, no a ver si puedo cerrar que me digas que directamente no te interesa el mundo el mundo exterior o sea lo que está pasando afuera te da lo mismo ¿bien? que tenés personas que te comentan eso y tú simplemente las pasas por alto ¿bien? yo entiendo particularmente que un día dos días quieras reconectarte un día dos días quieras decir bueno hoy quiero sentirme bien yo y ya está pero que todo el tiempo estés haciendo así estés aislado totalmente de la realidad de lo que pasa en tu alrededor de lo que pasa en el mundo de lo que pasa en tu país lo que pasa en en tu barrio lo que pasa en tu ciudad no sé lo que pasa en tu país básicamente esto no es algo que particularmente me parezca una buena idea particular porque a ver no quería hablar de política en este video particular pero es como que la política es importante tenemos que tener en cuenta eso tenemos que tener en cuenta que el gobierno que tenemos o sea las personas que nos gobiernan los elegimos nosotros en la mayoría de los casos hay en casos puntuales donde en ciertos países donde no donde simplemente hay un voto único y listo pero en los países que tenemos la opción de poder votar de tener una democracia perfecta tenemos que estar tenemos que conocer tenemos que entender un poco tratar de entender un poco la política tenemos que tratar de por lo menos entender en cuanto lo que nos afecta a cada uno nos afecta a nuestro propio bolsillo o a nuestra propia persona entonces entonces es que este video en Estados Unidos a día de hoy están en la época de elecciones bien ahora en poco tiempo se va a elegir un presidente nuevo bien un presidente nuevo de Estados Unidos entonces que desde un canal de YouTube te estén diciendo que no le des pelota a no le des pelota a lo que pasa allá afuera y que no le des pelota a las elecciones es como un poco es un poco chocante bien es como que ellos piensan que lo mismo que están en una burbuja y que como ellos ellos se pueden aislar del mundo y no te puedes aislar del mundo es inevitable que el mundo en algún momento o sea que el resto de lo de afuera te va a afectar en algún momento bien si el día de mañana en Estados Unidos si el día de mañana gobierna la izquierda que es lo que ellos pretenden bien porque las ideologías de 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 izquierda están muy apegadas en YouTube bien seguramente van a salir a hablar todo el tiempo o van a hablar maravillas del nuevo gobierno pero ahora como están como están gobernando el anticristo para ellos que sería Trump bien es como que no quieren este tipo de cosas y bueno el detalle es que no sé no sé es como que me resulta chocante eso un poquito un poco chocante eso de que te estén escondiendo o que te estén diciendo desde te estén bajando línea desde de propio adquirido estudio de que de que te aísle del mundo y que no le des caso a la política bien en el caso de Estados Unidos para tú para ser votante tenés que estar escrito te tenés que ir a escribir y tenés que elegir votar básicamente no es como muchos países por ejemplo acá en Uruguay es obligatorio vos tu cumplir la mayoría ya tenés que votar bien pero en el caso de ellos no ellos pueden elegir votar o no votar entonces ellos están de cierta forma están dando ese mensaje de sus creadores están dando el mensaje de que no vayan a votar a ver pero bueno no sé no sé esta última parte fue la parte que más me chocó del vídeo la primera parte ya le digo en resumen la primera parte es como que nos están queriendo presentar a los desarrolladores nos están queriendo meter un poquito la moralinha barata de turno de hacer que empatices con ellos porque sufrieron porque sufrieron y creo en mi caso no creo que no es casual que justamente dos de las tres personas perdón tres de las cuatro personas que estén ahí sean de minorías bien porque el protagonista o sea que es el principal para mí se me hace que no es una persona muy blanca que digamos tiene todos rasgos como de hindú o de descendiente de asiático de esa forma no asiático sino de sí creo que bueno descendiente de alguna etnia milionitaria ¿ven? el único que podríamos decir que es blanco sería el rubiecito este que parece pero después hay otras dos unas dos señoras negras básicamente de raza negra ¿bien? entonces es como que ya me estás metiendo ya por ahí me estás metiendo la diversidad ¿no? me pones un 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 indio me pones un una una morena jovencita y una morena una señora negra de más edad y me pones sí allá a las perdidas me metes un un hombre blanco ¿no? pero un hombre blanco deconstruido como que una cosa así ¿no? y después ya el hecho de que me estás todo el tiempo metiéndome ahí tipo queriendo atacar por la parte de los sentimientos es como que me molesta un poco me molesta un poco también ¿no? y ya que cuando metiste lo de que cada uno está en su burbuja y que no tenemos que que no tenemos que estar no tenemos que hacerle caso a la política o no tenemos que hacerle caso directamente a lo que pasa alrededor nuestro es como que no sé no sé eso ya esta última parte ya fue la que aparte que nos hemos molestado realmente pero bueno no sé no sé ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego ¡Gracias!